¿Qué pasa, freestyleros y freestyleras? Pues sí, hoy, bueno, en realidad es el mismo día que el anterior playlist de la semana que grabé porque lo tuve que grabar con mucho retraso porque siempre estoy viajando y este lo tengo que grabar con antelación por el mismo motivo, porque siempre estoy viajando así que es un poco complicado que los Fiendes pueda grabar vídeos en directo, en situ, aparte de los vlogs de los viajes Pero, en esta playlist de la semana empezamos con algo que hace mucho tiempo que tenía ganas de escuchar que era un nuevo tema de Sony, del Sony argentino, de Sony Beat Así que vamos a ello, vamos a escucharlo Ya sabéis, dadle like al vídeo, que eso siempre ayuda, blibli, blu, 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 os quiero Vamos a ver Bueno, el vídeo parece que va a tener producción, ¿eh? No confío en nadie, ni siquiera en los presentes, porque todo el que nació teniendo una boca te miente No meto en la misma bolsa a toda la gente, pero a veces no sabemos cuando el enemigo está enfrente Yo me muestro sonriente ante todos, reglas simples, me joden, lo jodo Después de tanto garca ya descubrí el modo de saber a quién le das la mano y va a agarrarte el codo Y no, no, a quién le importa tus disculpas si tu jeta me respeta, pero tus actos me insultan Dios y los jueces son los únicos que indultan, vangaste tus pesares como una persona adulta Resulta que todos valoran los actos de cora, una vez que el amor se evapora, pero antes lo ignoran Todo ser humano adora jugar con las personas y así se desilusionan I don't believe in any shit y me funciona It hurts a little less when someone te traiciona Podría aconder maldad la cara más si no se entona O tu cara de admiración, una risa burlona ¿Qué tan claro quieren que hablemos? Si a veces soy así, de los demás no espero menos Más de una vez quise ser bueno Y le presté mi hombro a quien después se cagó en mi amistad de lleno Desconfío hasta de mi sombra desde entonces Ya que cuando confié me dolieron más los golpes Por cegado, por negado, por torpe Entendí que hasta el amor por una simple acción se rompe Me falta algo, tío, no sé Es como muy... a ver, lo entiendo, pero... ¿Ya está? No, vale, vale, ya digo yo Es que es como que es un tema que habla de algo muy serio Y muy introspectivo La mano que me saludaba era la misma que ocultaba El puñal que mataría mi confianza Puñaladas La misma mano que me pidió ayuda y le fue dada Sin pedirle nada Cambio, cambió mi amistad por nada Exacto La frialdad de mi mirada refleja la de tus actos El error ya está hecho Yo que vos ni me retracto Y guardaste el llanto Porque yo no le doy a mierda Que soy hostil Tómame el pelo y vas a ver que no tengo un pelo de Gil Ya no me dejo confundir Por esos falsos que se esconden tras una cara gentil Tené cuidado con quien tengas al lado No le abras tu corazón a un corazón lastimado Que no supera el pasado Ya que el peso del dolor que ellos pasaron Te van a dejar anclado O puede que a tu vida te le infecte Inclusive puede que de lo que más amas te desconectes No me digas que es cuestión de que te acepte Yo acepto tus defectos mientras no me afecten No soy de los que les sale fingir la cara De que todo está bien De que acá no pasó nada Perdón si lo que digo no te agrada Pero este ambiente está lleno de gente muy desubicada La escena está llena De gente que está llena De mierda en su interior Y se cagan la vida ajena Y así comienza una cadena que no frena Si el odio fuese un virus El mundo está en cuarentena Vale, ahora sí que sí Ah, no Bueno, no sé Creo que sí Pues lo que iba a decir Le falta No sé Alguna cosita más Es como que es muy serio lo que dice Mejor no tengas trato Con ese gil ingrato Que le diste comida Y te quiere escupir el plato A un perro de la calle Nunca le falla el olfato Vuelo mentiras Y corto cabidas de inmediato Mejor no tengas trato Con ese gil ingrato Que le diste comida Y te quiere escupir el plato A un perro de la calle Nunca le falla el olfato Vuelo mentiras Y corto cabida de inmediato Bueno, a ver Es lo que decía Entiendo el propósito Es un tema muy clásico Con un rollo muy, 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 muy old school Con un contenido muy serio Pero creo que el tipo de música Que ahora mismo está funcionando más Dentro del rap Tiene como mínimo Algún detallito más O sea Está más lleno Creo que es Como que está todo muy vacío Es un beat muy Muy opaco Muy rudo Muy old school Y él también Rapea muy seco Muy serio No sé Creo que Sony Esperaba igual Alguna cosilla Algún adorno musical más Algún detallito más Pero también entiendo Que es por el tipo de tema Del que estamos hablando Me ha gustado Pero sí que es verdad Que esperaba que me gustara más Vamos al siguiente Que es de Ante Que es un tema nuevo Que es la presentación De una mixtape nueva Que va a sacar Así que vamos a verlo Creo que es bastante rollo trap La mixtape que quiere sacar Por lo que hablé con él Vamos a escucharlo Ando ready Pa' quien tire homie Pierdo sembrar las apuestas Vida rich Pa' quien busco la money Sin vender la idea Que piensa Cuatro gatos Mi familia short Y siete vidas Pa' quien perdió en esta Un amor a los que sí Que invirtieron por mí En un año Lo daré de vuelta Sube el level Me siento mi oasis Fumando como hacían los incas Ojos rojos Laica cómodo Todo el cap Como jugando al FIFA Lo canto calle Yo lo callo Ya les dije Que eso la ven con mi suela Yo no soy nadie en la cima Pero todos quieren ser mi sherpa Jodo al grande y ayudo al pequeño Si subo yo subir a los míos Se ve fácil Lo difícil Uno busca en plan Me como dijo Calder Dinero está ahí fuera Como pila en pila Búscame de gira Si me sitúo yo al dultín de liga Como Tarantino Pues o con los míos Los echo yo si no se retiran Sé que no lo entiende nadie Mis mensajeros Escribo en braille Solo lo entienden Aquellos que saben Las dificultades Que se viven Ya les profetice Que sonaría Hasta volverme grande Salir del guero Pa' volver al guero Y compartir lo caído del aire Este es súper hipnotizante Lo del vídeo Me tiene ahí atrapado Te lo juro Como no sé si al morir Tendré mi paraíso Intento hacerlo en vida Lucho por mi cielo Aunque me costa Ser infierno Llegar hasta arriba Dolor que toco Lo hago oro Loco Como si fuera La mano humida 440 Sigue vivo el trama Pero la fama Trae mierda escondida Y no No me quisieron creer Cuando les dije Que lo haría Ahora todos buscan comer De la mano Que rechazarían Brodero Y pienso crecer Hasta tener par de mil Por cada bolo Que me salga Más de mil por sala Como William Wallace Lucho por mis alas Porque pico y pala No da vida Si digo verdad Es porque se me ofenden Ahora ya me tiré Hablándome al DM Como siempre mienten Dicen tú quién eres Si no lo supieras Me hablaría a Neves Si yo no sonase Ya sabrías quién es Está por mí Y no por sí Sube algún día Les quieren Me mola, me mola Le faltan voces Hoy soy el tío El tío de que dice Que a todos le faltan voces Pero le faltan voces Por detrás Porque está muy guapo Y le falta alguna voz Por detrás ahí Demás Pero muy bien, muy bien Me ha gustado Me ha gustado Sencillo Pero el flow guapo Las métricas muy bien enlazadas Dice cosas Extra Pero dice cosas Bastantes cosas además Me ha gustado Me ha gustado mucho Vamos a ver a Liz Forte Al señor Forte Que siempre me divierte muchísimo Vamos a ver cuál es el rollo cómico Que se lleva hoy Nuestro señor Epa, ese anuncio ahí Me va a dar su adera Es el mejor No pertenezco aquí Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Es el romero también por ahí Romana No pertenezco aquí Mil noches fuera Y ya ninguna bien Mil puñetazos contra la pared Estoy rezando Y ya no sé ni a quién Estoy rezando Y no se me da bien Joder Mi hermano Vaya bajón Por la terraza Tirando el ron Van a tirarme encima El millón Van a gritarme Y tienen razón Y otro día más Tiran el barrio Y otro día más Sin esos labios Y otro día más Sin ese carro Y yo borracho en el escenario No ¿Quién va a hacerlo Si no soy yo? No Quieren cogerlo Y lo tengo yo No Como en las bodas Tirando arroz Como en Las Vegas Perdiendo todo Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Nada que hacer por ti No pertenezco aquí Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ese Turi ahí Tranco caro Nada que hacer por ti No pertenezco aquí Con los colegas Que una vez paré Por ese día Que parece ayer Por ella Que nunca la he vuelto a ver Voy a alargarme De aquí Como un verano Tira en Madrid Soy de otra pasta Yo no lo elegí Me habla de pasta Que la ponga aquí Se la ha gastado Toda en ser así Así no se juega Que así te la juegas Porque no te quedas Un poco más Y hablar de la estrella Rularnos el tema Y muy poco más Quien va a hacerlo Si no soy yo En plan lo cenital ahí Tienen cogerlo Y lo tengo Como en las bodas Tirando arroz Como en Las Vegas Perdiendo todo Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Nada que hacer por ti No pertenezco aquí Es el Luisito también ahí Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada Nada que hacer por ti No pertenezco aquí Muy top Me gusta mucho tío Me gusta mucho lo que hace Force Tanto en lo audiovisual Como en lo musical Que también está muy bien Es un rollo muy distinto Tanto al trap Como al rap actual Es un rollo muy de la movida De los 80 Mezclado con lo que hay ahora Pero muy guay muy guay He visto a parte de mucha gente Que conozco por ahí en el vídeo Que ha molado mucho Muy muy chulo Os voy a poner un tema El siguiente Que creo que no es actual Pero es el último De un chaval Que me mola muchísimo Y que creo que es poco conocido Que se llama Petas P-T-A-S V-N-G De la crew VNG pastelera Es el último videoclip que sacó No lo he escuchado Hay temas antiguos Que sí que he escuchado Que me molan muchísimo De él Os recomiendo que os paséis por su canal Como siempre El link en la descripción De todos los vídeos Y accedéis al canal ¿Vale? Lo vamos a poner Me recuerda un poquito A Kaze el rollo siempre Pero me mola mucho Esa por atrás Sin zapatos No quiero mierda en mis suelas Tela Con la juventud hoy en día Selatán de real Su chulería Da pena Y tela Esto pila no es favela Aquel que no corre porque vuela Demasiada tela Muchos lelos lelas Se me cago en todo el panorama Pa' que vuela Ela y Sela Se la vi Tienda ¿Vale? ¿Quién recibe? Deja vivir Y vive Pondre batido Tela De la apariencia aprendí Con una cara de esta pa' otra cara Con tan solo un c-rap del free Si la clase está aquí Original bagar de mucho Kikiriki Me sale chill Prepara esa mano Sube la barriba Esto se baila así Tela 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 Puro estilo pastelera Diamantes en bruto en la cantera Eran muchos los que hablaban Muchos los que no se enteran Que los mantenemos reales A pesar de que cuesta Y cada fin de la plaza le da una fiesta A media luna Más con sentimiento una familia Este lo traque es la que ya Al que vino el que no está Sabe que hay buen rey esta Que te pasas de línea Tre mandamientos mejor que en la Biblia Uno repete y será repeto sin problema Dos se reparten de los que necesitan Tres a las buenas y a las malas Un colega Alfa omega Rap del free Original bagar de mucho Kikiriki Me sale chill Prepara esa mano Sube la barriba Esto se baila así Tela 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 Bueno temazo como siempre eh Me flipa este tío todo lo que hace Me mola mucho Tela 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 Si sigo este paso se forma una rola Que tela Llenamos el vaso y la peña ya sabe que hay tela Aquí no hay contrato a pesar de este estilo Que tela Yo le tiro que tela 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 ¡Qué guapo, tío! Es que siempre me mola mucho lo que hace este tío. Encuentro que es muy auténtico, tío. Un rollo muy calle, pero muy auténtico, muy guay. Y me gusta, me divierte mucho, la verdad. ¿Qué coño? Es que me gusta mucho Petas, tío. Un puta bomba, Petas, PTAs, no sé cómo es, pero muy grande. Y terminamos con el tema de la semana, seguramente. No lo sé, pero mucha gente me ha dicho que lo tengo que escuchar ya. ¿Qué hago? Que no lo he escuchado todavía. Ha salido hoy, en realidad. O sea, hoy o ayer, no me acuerdo. Ayer por la noche, hoy por la mañana ha salido, aquí en España. Y lo voy a ver, pero no hoy para vosotros, ¿eh? Hoy para mí, el día que estoy grabando esto. Vamos a escuchar lo nuevo de Duki. Con ese anuncio, ¿eh? Que nos hace saber que estamos viendo YouTube. No lo sabía, gracias, YouTube. He teclado YouTube en el marcador, pero no sabía que estaba viendo YouTube. Vamos a escucharlo. She don't give a foo. Spotify. Ah, vale, ya sé el rollo del que será el video, creo. ¿Me recuerda a algo que ella vio alguna vez? She don't give a foo. Oh, she don't give a foo. Oh, sabe que la quiero, pero she don't give a foo. Quizás es el miedo, pero she don't give a foo. ¿Hola? Quiero alguien con futuro sin tanto cambio de humor. Pues eso es lo que creo, pero she don't give a foo. She don't give a foo. She don't give a foo. Baby, she don't give a foo. She don't give a foo. Oh, vaya a hit. Oh, y acaba de empezar. She don't give a foo. She don't give a foo. Baby, she don't give a foo. Soy un shonky loco por su coca. Aprovecho mis horas que son poca. Cuando pasemos a puerta, mi loca, te vas a hacer la que nada de esto te importa. Y termino de nuevo con otra. Ya ni quiero sacarle la ropa. Deje de darle beso en la boca. Quiero la reina en un cuatro de copa. Estoy caliente y estoy frío. No se llena, estoy vacío. Girl, queremos ya salir al viñero y nene te lío. Estoy caliente y estoy frío. No se llena, estoy vacío. Girl, queremos ya salir al viñero y nene te lío. Te digo que esta pena que siento solo me la puedes sacar tu beso. Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo. Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando a los nuestros. Veo tu cara que no te importa nada como si hubiera. Ella es una diabla, me, me, me besa, después no me hablas. No me hablas, palabras, ando perdido, por culpa es a diabla. Ella es una diabla, me, me, me besa, después no me hablas. No me hablas, noche, deses, o días, sin palabras, ando perdido, por culpa es a diabla. Sabe que la quiero, pero she don't give a fall. Quizás es el miedo, pero she don't give a fall. Quería alguien con futuro y sin tanto cambio de amor. Yo soy lo que creo, pero she don't give a fall. She don't give a fall. Baby, she don't give a fall. Es que los beats, tío. Qué animadada. She don't give a fall. She don't give a fall. Baby, she don't give a fall. She don't give a fall. Baby, she don't give a fall. No haga que vaya a buscarte. Te diga todo lo que siento. Baby, no quiero frenarte. Ya no me alcanza el tiempo. Ya no es lo mismo que antes. Ahora mato por tu cuerpo. Ahora mato por tu cuerpo. Baby, juro que no miento. Y si quieres dímelo. ¡Push! Qué guapo este flow de ahora. Sé que sobra andana, pero siempre hay algo que matarlo de lo to. Y si quieres dímelo. De abrazo lo dímelo. Sé que sobra andana, pero siempre hay algo que matarlo de lo to. She don't give a fall. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tío, desde que están en esto de Mueva Records, tío, las producciones espectaculares, los vídeos espectaculares, los temas on-hits, todo. Buah, me ha flipado, ¿eh? Os lo juro que me ha flipado este tema. Muy, muy, muy bien llevado, tanto Kea como Nuki, porque además los dos pillan flows diferentes en el mismo beat. Y haciendo incluso el mismo esterbilla suena muy distinto, muy guapo, tío, muy, muy bien. No ha molado mucho. O sea, sí, es un tema simple, la letra es simple y tal, pero a nivel musical engancha muchísimo. O sea, tiene esa resina que desprenden los hits, ¿eh? Pues nada, pues este ha sido los temas dos de la semana, la playlist de la semana, los hits de la semana, of the week, Mara Faka. Así que dadle un like si os ha gustado, los tenéis todos en la descripción ahí bien ordenaditos. Y nada, nos vemos la semana que viene con un poco más de música y mañana con un poco más de vídeo. Así que, hasta mañana.